¿Somos juntas? ¿No? 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 Ah, mirá. Ahí llegó. Buenas noches, localidades agotadas. Sí. Acá está en la revista una foto suya. Sí. Por acá, por favor. Por favor, síganme. ¡Hola! ¡Oh! ¿Cómo le va? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Para hoy está esto, ¿eh? En unas horas está seca. Ay, el partido te queda divino. Bueno, el lacio no se usa más, querida, mirate. Vení. Vení que te pongo la peluca. El espectáculo atroz de este naufragio lo he dispuesto yo. Vamos, chicos, vamos, vamos. Prevenido que empezamos. Hoy que es el estreno, parrilla a la salida. Hacemos vaquita, ¿eh? Mamá, papá, Dora, la acomodadora. Dora, la acomodadora. Mamá, papá. Igualmente. Nice to meet you. Se sabe, detrás de toda gran obra hay un gran artista. Sin dudas es el caso de María Elena Walsh, poseedora de un mundo poético tan vasto, capaz de captar como ningún otro a la sociedad de su tiempo. Una forma diferente y personal de ver el mundo, melancólica y alegre a la vez. Ese mundo poético es el elegido por el director Emiliano Dionisi para Recuerdos a la Hora de la Siesta, un musical para toda la familia que invita a imaginar la infancia de María Elena, a esa edad cuando comenzamos a descubrir la vida y sus maravillas, cuando abrimos la puerta a los sueños. Recuerdos a la Hora de la Siesta recupera la esencia de la obra de María Elena Walsh y la proyecta un tiempo sin edad, de puro y lúdico disfrute. Una celebración del juego, la fantasía y la libertad. ¡Suscríbete al canal! Entonces se me ocurrió la idea de ir un poco más atrás y hacer una especie de jugar a imaginar una precuela a una María Elena de unos 10, 12 años y qué son las cosas que imaginarmente le pudieron haber pasado en la vida para que ella después invente y cree todo lo que uno ya conoce de su obra. Entonces, para el que conozca su obra va a encontrar un montón de guiños y de cosas muy puntuales que después se van a convertir en su obra y para el que no lo conozca va a ser una obra nueva, distinta. Es la primera vez que escribo una obra que se hace a partir de viñetas, por lo general todo lo que escribí siempre tiene un hilo argumental muy redondo y esto es lo primero que escribo así como por viñetas, por más que tiene un arco emocional que espero funcione. Y también, por supuesto, el universo del sinsentido, que para mí el mayor desafío es que nosotros le encontremos el sentido al sinsentido. No creo que el absurdo sea cualquier cosa. Si nosotros creamos cualquier cosa en el escenario, se lee cualquier cosa. En cambio, si generamos una lógica del absurdo, eso es lo que quizás el espectador no termina de decodificar qué es lo que está viendo, pero entiende que detrás de eso, que no logra acceder, hay una lógica y una cosa que funciona y eso es lo que lo va a mantener a flote y que sea maravilloso. Aunque ahí están mis enemigas, el gesto se los cuerece a esas guerreras despiadadas, imparables y traicioneras. Atención, desde un costado de la montaña asoma una hormiga gigante. Entonces, vamos ahí. Entonces, eso va a ser más o menos por esta zona donde ocurre lo de la casa, lo de la madre y acá que está el jardín y acá que están los músicos disimulados en el jardín. Aparece una hormiga gigante que va a estar por acá. ¡Fuera! No te vas a comer mis azaleras como si fuesen bombones de chocolate. ¡Fuera! ¡Mamá! ¡Pobre tisina! ¡Ella no tiene la culpa! ¿Pueden hacer un canon de adelante hacia atrás? Es decir, como si pudiese ver la pata de adelante y cuando la pata de adelante está bajando, sube la del medio. Cuando la del medio se está bajando, sube la de atrás como para yo de frente ver como es a mi medio esa ola de patas. No sé si responde bien al movimiento, pero para probar opciones. ¡Eso! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí va! Bien. A ver, levanten y prueben que el torso ahora, quédense ahí, que el torso esté un poquito inclinado hacia mi lado. Como si el piso estuviese... ¡Eso! A ver si las patas de adelante pueden venir más para acá. ¡Eso! ¡Eso! ¡Está buenísimo! Me encanta porque de costado tiene una presencia tremenda. ¡Sí! ¡Pare a tisina! ¡Me hace cosillas! Bien. Y por supuesto, en esto que el desarme estuvo bien, fíjense para qué lado sale cada uno, porque en la última nota musical tiene que haber desaparecido por completo. En esta casa, uno se sienta como en casa. María, what did you say about los animales dentro de la casa? Que no había ningún problema en que entren a la casa, siempre y cuando sean más chicos que un avestruz. María. Bueno, quizás entendí mal. ¡Titina! La propuesta viene del complejo. Me convocaron para hacer un espectáculo. Me dijeron María Elena Walsh, pero que no querían ningún espectáculo específico. Querían algún enfoque novedoso sobre eso. Y volví con una idea radical. Bueno, hagamos un musical que sea original, que no tenga canciones de María Elena, pero que todo tenga referencia a su universo poético, para poder expandirme lo más posible y no solo en su universo infantil. Una capa grande como un castillo, una nola sensacional, un laberinto infinito a casillos, y muchos cuentos para contar, hay un informe para cada cosa. Detrás de eso hay una mujer que ve el mundo de una manera distinta. Y yo me abracé a esa idea. Detrás de ese mundo poético, inmenso, tan amplio, tan distinto, tan crítico con su realidad, con su sociedad, tan melancólico y tan alegre, hay una mujer que podía ver esas cosas con ese tamiz. Y me abracé a ese personaje. Y me parecía que lo lindo era contar eso, cómo una persona podía tener un lente específico para ver la vida de otra manera. Y por supuesto, cómo lo podía convertir en poesía y en belleza. Una casa y otro y con un castillo, hasta un tren puede entrar en caberito infinito a casillos. Si es la veteo funciona sin parar, hay un lente para cada cosa. No se va a vivir en otro lugar. La familia puede ser numerosa. Por suerte para todos hay lugar. Escuchás a Marilena hablar en reportajes que hay en YouTube o en un montón de lados y sus propias frases son absolutamente inspiradoras y su forma de ver el mundo es tremendo. Y es avanzado. Una mujer que habla sobre ecología y que habla en su momento también y sobre el rol de la mujer y sobre un montón de cosas muy interesantes que me parecen absolutamente oportunas además de llevar a escena. Lo demuestra aplaudiendo con austera serenidad. Retomo. Eso no. No se hace, no se dice, no se toca. No se corre, no se grita como loca. No se puede subir. No comenta semejante de sacarlo. ¿Y tirar frescos tomates? Este es teatro del mejor. Aburrido y sin corazón. Sin seriedad, qué papelón. Y acá hay una subida. Dos, tres, cuatro. ¿Por qué no se puede llevar sobre los mexicanos? ¿Por qué no hay gente caminando con las manos? Al momento de sentarme a pensar una propuesta lo que pienso es una experiencia. ¿Qué tipo de experiencia quiero que viva el espectador? Como que a partir de ahí se ramifica todo el resto. Las ideas, la estructura, la infraestructura que puede estar arriba del escenario. Entonces todo gira en torno a una sensación que es lo que quiero que el público viva. Y por estar pabeando no prestó atención a estas reglas. ¿O siente que ya se olvidó la mitad de ellas? No se preocupe, tenemos la solución a ese problema. Solo sigan las siguientes dos palabras al pie de la letra. Eso no, no se hace, no se dice, no se toca. Tratemos por ejemplo el de señora cuida bien al delincuente de su hijo. Pum, pum, que el pum, pum venga después de hijo y no. Señora cuida del delincuente de su hijo y que te estén pisando ahí arriba. De las butacas que va arriba y su fino barniz asqueroso, ojo que asqueroso tampoco nos suceda arriba de uno de los golpes. Igual también como el asqueroso será uno al que descubra. Perfecto, perfecto, asqueroso, espectacular, bien. Siempre trabajé con músicos en vivo, tiene una dificultad técnica muy grande, pero le suma algo que es absolutamente teatral, que es el vivo, es el ser humano que está mirando ahí, ejecutando lo que está pasando, y es un factor más que ejecuta según cómo está en ese día, en esa función, y eso hace que las funciones sean únicas e irrepetibles. Sumarse a la tiranía de una pista, en un espectáculo que habla tanto sobre la libertad y sobre los sentimientos y sobre lo lúdico, era un poco contradictorio. Entonces sube directamente, como que pide la luz, y le da la idea. El estimadísimo público que nos acompaña esta tarde es de lo más... ¿Cómo decirlo? Parió pinto. Damas y caballeros y seres vivos en general. Damas, caballeras. Damas, caballeros. Y seres vivos, no sé qué es eso. Aburrido, sin corazón, sinceridad, quepa adelante. Esto es lo que haces, lo mejor es sin corazón. Miro, miro, miro. Si tú, se puede hacer, si se puede hacer, si se puede hacer, si se puede hacer, ¿sí? No hace falta dormir para soñar eso sí. Sí, 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 sí. Se puede hacer eso, eso sí. Se quedó frita. Las buenas historialas siempre hacen soñar. Me pareció encantadora. ¿No la tiene escrita para poder leerla de vez en cuando? No le va a ser faltísimo. Y, si me olvido de algún detalle, le paso la fórmula. Recuerde lo que quiera, olvide lo que pueda, invente lo que falte. ¿Puedo ver una cosita con María nada más? Puedo verla acostada de María Títeres, como si estuviese así. ¿En el piso? Sí, en el piso y después en los libros. Eso está bonísimo. Y ahí podemos hacer como la respiración. Sí, total. Eso. ¿Y podés pasar tu mono por debajo y alzarla desde ahí? ¿Yo? Sí, pero claro, entre el libro y acá. Para hacer esa última alzada. Eso, mirá que linda. Eso fue re lindo, eso fue hermoso. Particularmente a los títereos yo no los quiero disimular. Están presentes cada uno con su vestuario, tiene cada uno su personalidad, que incluso iremos encontrando en los ensayos, para que más allá del títere que manipulen en algún momento, cada uno tenga su propia personalidad, independiente del títere que esté manipulando. Sin barbie en la mesa, sin cubiertos ni mantel. Mi alimento son palabras y su plato es de papel. Y Procinante no es un caballo, es una bruza. El caballo, tal Felipe, comenzó con ocho, ocho en Martín Pierro, el grande quiere ser un poco en pausa. Después, comenzó a escribir sus propias historiales. Había una vez un tal Chaucha y Palicón, que vivían en la ciudad, mi Cicicito y yo. Y a un viento muy fuerte los agarró, y volando por el aire salieron los dos. Se quedó frita. Las buenas historiales siempre hacen soñar. Incorporar al ballet y a los titiriteros del teatro fue una propuesta del mismo complejo. Se me dio como opción, que si quería podía contar con eso. Y es hermoso trabajar con cuerpos entrenados, con cuerpos que tienen años de trabajo y de material encima. Tienen un bagaje muy, muy fuerte los dos elencos. Entonces, ponerlos al servicio de una historia y verlos tan entregados, que confiaron tanto, y al mismo tiempo con un expertista tan fuerte, resulta una herramienta maravillosa. Y el público lo agradece muchísimo. Esos cuerpos que hablan y que se expresan y que proyectan para todos lados. Padre, jugué y bailé con este príncipe y fui feliz por primera vez en mi vida. Ahora nos queremos casar. ¡Váñame, vete! ¡Váñame, vete! ¡Váñame, vete! ¡No lo permitiré! Si no lo permite, se declaró la verdad. ¡Pasa! ¡No! Bosch, ¿estás castigada? Te vas a quedar después de clase repitiendo 133 veces en el pizarrón. ¡No debo inventar historias! ¡Perfecto! Escribiéndole en el pizarrón, 100 veces escribiéndole en el pizarrón y bien claro, no debo inventar historias. Como si fuese para todos incluso. ¿Me deja casar con su hija? ¿Sí o no? ¡Ah! ¡Bien! ¡Está bien! Y así fue como la princesa dejó de estar quietita y se casó con el príncipe, Kinoto Jukazuca. ¿Te vas a quedar luego de clase escribiendo 133 veces en el pizarrón? ¿No debo inventar historias? Y ahora estudiado. Es cierto que te distrajiste siguiendo una mariposa en el camino, pero todo lo demás era necesaria tanta mentira. No fue una mentira, fue una forma de ver las cosas y una mucho más bonita que la realidad. ¿No le parece? Sí. Porque nadie nace sabiendo cómo a mí nadie en el pavento no dame la oportunidad a nosotros por igual que te envíe un sacrificio para combatir la gran interés y la grave circula que se creó en la Sagrada Institución. ¡Esta escuela! ¡Bendición! La palabra que entra en el compás en el tiempo 1 sería la sílaba D de desde. Recuerden que es desde lo más alto. ¿Se entiende? Ah, está, está, está. Sí. Es el amor que nos sucede Es esa chispa que enciende el motor de la mente La ignorancia es un mal que nos quiere controlar Por suerte ella tiene una gran debilidad Es el conocimiento que solo es la escuela No se parece que cansa el mar María Elena siempre fue muy crítica de la educación formal Formal en el sentido más estructurado de la palabra Por supuesto habla de la educación como un bien mayor pero en pensar en la individualidad del alumno en que no todos son iguales y no todos tienen que aprender en los mismos tiempos de la misma manera, los mismos contenidos Yo seré el martillo que corrija todo clavo Así nuestros alumnos serán mi amistad ¿Bien? Nuestros próceres observan todos nuestros actos Nos muestran el camino correcto tras sus pasos Algunos sienten ansias de contar curiosidad Por el poder que me confieren les prometo ayudar Yo seré el martillo que corrija todo clavo Así nuestros alumnos serán bien amistrados Educados Educados La columna vertebral tiene que ver un poco con eso Con una niña que no encaja en una educación formal estructurada, rígida sobre todo Y en una maestra aburrida y empolvada simplemente por el aburrimiento no por no amar su profesión Entonces En la opening La Intentaciones Entrete En contra de corriente Vamos a ir a algunos lugares que ahora les digo Vos, Jime, vas a venir acá Estos mirándola a ella No es un espectáculo para niños que un adulto tiene un guiño para entretenerse ni es un espectáculo para adultos que un chico puede ver es un espacio para compartir entonces en todas las facetas de la obra en el texto, en la música, en lo visual en la experiencia, como yo le digo está pensado para que puedan compartirlo todos por igual en distintas capas quizás hay capas más para los chicos, más para los adultos más para edad, 11, 12, 13 Necesitamos una pose completa de todos incluyendo a Dora y a María Entonces así, así así y quizás si es la costumbre se pierde pasar de generación nos matan a sus hijos se volvió por el favor por haber recibido de nosotros una buena educación una buena educación ¿Tienes alguna duda? ¿Alguno lo entendió? ¡Perfecto! ¡Fin de la lección! Primero me imagino yo como espectador que me gustaría ver fundamental y después eso en una experiencia que la gente pueda compartir y cuando veo la platea y veo que los dos se ríen con lo mismo o el adulto se ríe el chico lo mira y se dan cuenta que están compartiendo y que la están pasando bien juntos creo que ahí está lo que yo más amo de mi trabajo generar puntos de encuentro en base al teatro lo que necesitamos es reformular un poco cómo se muestra esto va a tener más la estructura como si fuese de una excursión como si María Castaña lo llevase de excursión los alumnos van detrás y María se distrae en esto y ve entrar a los animales y los animales se van sumando de uno a uno a la excursión y terminan todo yendo un poco atrás de la misma excursión y ahora que tenés más espacio todo lo de la pelea fíjate abrirlo más claro que no te quede tan así es importante vendar con imaginación es bien chicos es ¡tum! imagina un perro marinero y ahora retrocede ¿vos? no, no, no perdón, perdón algo estirado y ahí estiramos algo estirado y retrocede sí eso buenísimo sí, que ella pase por abajo ahora mira el desafío más grande que tuve en realidad fue sortear mis propios prejuicios con respecto a qué tanto se podía tocar o jugar con el material de Marielena Walsh entendía que con una idea tan radical la gente que venía buscando las canciones y los personajes iba a rebotar y me iban a querer buscar con antorchas pero quería ser muy honesto y me parecía que el material era lo suficientemente contundente el material de Marielena era lo suficientemente contundente como para poder abordarlo de distintas maneras y que siga ahí y que siga vivo y que siga potente para vivir en un mundo con un montón más de amor es importante dichar hay que aprender a pensar todo tiende a mejorar con imaginación para mí es un proyecto hermoso y ahora se nos viene para mí un trabajo doble al cual le tenemos que prestar atención primero tener una atención muy del escenario para adentro para que esta maquinaria funcione impecable desde la primera función hasta la última pero ahora viene una segunda instancia que es donde está el público y este espectáculo como todos pero este particularmente está pensado para ser brindado a la gente que lo ve entonces no dejemos de mirar para afuera de mirar a platear de dedicar lo que estamos haciendo muchísimas gracias a todos ¡Vamos! 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 un estudio dentro de casa si la cámara me puede tomar pantuflas al tono en Inglaterra se usa así en Inglaterra no escenarios de Buenos Aires amigos amigues ¿quiénes son? escenarios de Buenos Aires ¡ah! nuestro canal amigo escenarios de Buenos Aires editen chiques no porque si eran otra cosa no pero si son no pero son nuestros amigues son nuestros amigues ¿como está? ¡Vamos!